He tenido la oportunidad de caminar por muchas comunidades y no ha sido fácil ver tantas jóvenes y mujeres con sus hijos formando filas para recibir asistencia médica, buscando dónde conseguir sus medicamentos porque no los consiguen en el Seguro Social y no tienen dinero para comprarlos en las farmacias privadas. Para Rómulo, la salud de los panameños es lo primero. Tenemos que mejorar el acceso a los servicios de salud y el suministro de medicinas. Con su proyecto de medicinas garantizadas y la propuesta de aumentar y equipar las unidades de atención médica en las comunidades que más lo necesitan tendremos otra vez un sistema de salud eficiente y al alcance de todos. Yo, como miles de panameños, estoy segura que con Rómulo lo bueno vuelve. Tengan fe y esperanza que ya falta poco. Este 5 de mayo, Gancho al 5.